¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí otra vez en Overwatch y gente vamos a ver, vamos a ver qué tal que nos depara en esta partida de verdad gente bueno, 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 no sé qué me gustaría el personaje, depende también del mapa, pero antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por los que somos, los que estéis día a día viendo los vídeos de verdad, todos, muchísimas gracias por el apoyo, es que sois unos amores vale, mira, ¿sabéis qué? voy a ser Mercy y una encima con la nueva skin a ver, lo que no sé, bueno, voy a empezar con Mercy si veo que necesita un poco más ayuda, pues cogeré a Baptiste, me apetece también si no, uno o otro venga, adelante ¿en serio? ¿en serio? ¿solamente eso? vale seguimos ¡opaba! espérate que me matan a mí menos más que la tenía aquí vale, viene por detrás viene por detrás vale Uy 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 Vale Madre mía, perdonadme gente Que ha habido un momento, un lapsus Que no he podido No he podido grabar No Vale De verdad, cuando hacen eso Vale Tírate para atrás, hombre Que vas a ir a por mi Tío, ¿dónde estás? Vale Ok Ok Venga, adelante Adelante ¿Qué me han hecho? Tío, pero de verdad, ¿eh? Que no puedo hablar dos cosas a la vez Dios, Dios, Dios En serio, en serio Socorrito Socorrito, que llevo a Mercy A ver Te llevo a Mercy, gente Vale, venga, venga, venga Yo te ayudo, yo te ayudo Tío, de verdad Tío, de verdad, ¿eh? Venga, ahí Tío, si os vais Pero el robot ¿Por qué no vamos a poner el robot? Es que no puedo ayudaros Es que no puedo ayudaros Es que Mirad esto, gente Es que no puedo Es que no puedo Es que viene la gente Y aquí estoy yo Yo solita Protegiendo A mi gente Es que no Es que me la suda Es que me la suda Es que no puedo Es que Tío Qué fuerte Es que no puedo No puedo ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? Hay que ir Con el robot Que si no 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 avanzamos Es que de verdad ¿Eh? Vamos a ver Vámonos Es que no puedo Gente Me siento impotente No me he dejado jugar ¿Dónde está? Vamos a ver El robot es nuestro Yo estoy aquí Es que no puedo Es que no se puede así ¿Qué hace mi equipo? Allá ¿Qué hace mi equipo? Allá Si tenemos que ir Con el robot De verdad Hay cosas frustrantes De la vida Que no entiendo A ver A lo mejor Son nuevos En Overwood Es que he jugado A Valorant Gente Unas partidas Y se me nota Vale Por aquí Tío ¿Dónde está? Venga 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 Es que estoy aquí Súper Es que Me Noto Súper Impotente No puedo Hacer las cosas Venga Venga Ahí estamos Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Dios, 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 Dios Para atrás, para atrás, para atrás Venga, venga Opa No, no, no Me caches Quería salvar a la Tracer Ah 11 asistencias Vamos a ver Ven aquí con Baptiste Un poquito Dios, esta partida Yo no sé por qué Me interrumpe la gente Aquí, todo esto No se puede Tío, no puedo No te muevas Ahí está Venga Una menos Dios, Dios Yo sola Venga, venga Yo sola contra todo el mundo Yo sola contra todos Es que no podía Es que se han ido para adelante Gente No he calculado yo bien No he calculado Vale Voy a seguir con Mercy Voy a seguir con Mercy Chicos Ay, 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 ay Canta Y no Era así No sé Ya lo sé Ya no sé Si estoy bien Si estoy mal Yo ya sé Que estoy Reventada Y aquí estoy Grabando Sí, voy 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 de camino Voy de camino De verdad Voy, voy, voy No preocuparse Pero no te vayas Cachis Me cago en Y vaya Y vaya Y vaya Una cosa Me la voy a Ahorrar Me la voy a Ahorrar Voy Voy Voy, voy Tío De verdad El Junkrat Este me está Tocando Los bemoles Tío Los bemoles Se ha quedado Uno Se ha quedado Uno Hombre Es que Vamos Era para darle Era para darle Encima Que te lo he dejado Ahí Al Al límite O para no darle O para no eliminarlo Vale Venga Venga No No es tan mal Si no se separara Tanto Mi equipo Estaría mejor Porque así Los podría curar Pero bueno No pasa nada Vale Venga Sigo 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 Curando Sigo 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 De verdad Es que no puedo Tío Tío No puedo De verdad De verdad No me protejas La La Soyun No me protege Yo Yo te protejo A ti Pero tú No me Proteges De verdad Uff Debo volver Gente Estoy muy estresada Disculpadme Que esta partida Me Voy Que no No sé Lo que me pasa Llevo Llevo ya Varias partidas Jugadas Y no solamente eso También Vengo Del trabajo Y se nota Lo noto Pero muchísimo Dios Dios Me da igual Ya está 12 Y 4 No está Mal No está Mal Pero deberíamos De hacer mal Deberíamos De haber salvado A más gente Gente Ay 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 Salva Y no puede Socorro Socorro What the fuck Esto que es Que me he quedado A pillar Ay 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 Canta Y no puede Vale Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Epa What the fuck No Perdón Que frustrante Que frustrante Victoria Muy frustrante Muy frustrante De verdad Venga Muy bien Venga Dios Pero muy frustrante Hemos ganado Pero muy frustrante Esta partida Ok Vale Buena Buena Farah Ay No 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 Quita Quita Dejarme Un respiro Gente Eh Dame 10 minutos Y ahora Ya volveré A jugar Otra partida Gente Por favor Un poquito De De paciencia Dios Que cuando soy Cuando soy Mercy Hay veces Que me siento Un poco Impotente A ver Que esto Tengo Que jugar Destacadas Ah Tengo la aleatoria Vale Ok A ver Me compararé Alguna De ellas Sobre todo Pero Por ahora Su skin Va bien Va estupenda Tengo No se cuanto Tengo A ver Tengo que verlo Un segundo No Aquí no está Estaba en héroes A ver Quiero Sobre todo Una de Mei Porque de Mei No tenemos Vale 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 Gente Me gustaría De Mei Que será De hecho Tengo ya Para comprarme Una Pero quiero Ahorrar un poquito Más De hecho Los créditos Los he completado Todos Del pase No los Ah si Si que los he completado Pues podríamos Comprar Ya una Esquim Dejadme que mire Todas las skins Dejadme que mire Todas de los héroes Y Por ejemplo A ver De Diva Ya tengo tres De Iván La descartamos Por ahora Vale Donfis Tengo dos Yo que sé Por ejemplo De De Mei No tengo ninguno Ningún aspecto Sin embargo De Ace Aunque si que me gustaría Pero tengo esta Que me gusta mucho Y por ahora Esta Me flipa También Los marcianitos Así que No me voy a comprar Una Porque De Ace Hay una A ver Cuál es Bueno Realmente De Ace Me gustan Todas No No puedo Deciros De esta Más Esta Me encanta Esta Verucita Me encanta Y además Es 1500 La veo Lo más Así que Esa se va a esperar Al siguiente pase Lo que a lo mejor Si que No sé Gente Es que estoy También mucho Con Tracer Me compré Esta Esta es la Callejera De los pases Pero Claro Los de 1500 Lo tendría Que mirar Tendría Que mirarlo Una a una Ir A ver Que tal Tendría Que verlo Tengo Que verlo Gente Así que Me despido De todos Vosotros Vosotros Que skin De 1500 Os compraríais En general En general Vale De cualquiera Puede ser Incluso Hasta De De Zenyatta Vale De los 1500 Están Estas Sabéis A ver Que tal Aunque Si que si A lo mejor De esta Es que Esta 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 Guapa Esta Guapa De Symmetra Mira Esta De Patinadoras Me gusta Bastante Esta De Maga Me gusta Pero no Tanto Oasis Esta De Sirena Y Si La Sirena Es De Mil No No Es De 1500 A lo mejor Me compro Esta De Sirena Porque Symmetra Si que La utilizo Bastante Y esta Simplemente La del Pase Pero Pero Esta Esta Me Mola Gente Espero Vuestros Consejos Y Vamos a Ver Que tal La La Siguiente Partida Voy Voy Un poquito A relajarme Uff Que estrés Mucho estrés Con ella Con Messi Así que Gente Me despido De todos Vosotros Muchísimas Gracias Por ver El vídeo Nos vemos En un Próximo Chao Chao Chao